... Vivimos en una sociedad sobreestimulada, multitasking, llena de exigencias, del no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Pero sabemos dedicarle a cada cosa el tiempo que requiere? ¿Sabemos conectar y desconectar de cada tarea? Lo abordamos con Patricia Ramírez, que nos pondrá a punto para vivir con su pizarra. Bienvenida, Patricia. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué significa estar presente? Porque ahora muchas veces estamos out, ¿no? Sí. Estar presente significa estar conectado con tu momento. En este caso, nuestro momento es la pizarra, este espacio. Es tener la capacidad de tener los sentidos y el pensamiento en lo que ocurre ahora. Y las mujeres que dicen, ¿no? Tendemos a decir, no, es que somos capaces de hacer dos cosas o más a la vez. Yo creo que se cae un mito, ¿no? Es mentira. Bueno, ahí se cae un mito, ¿vale? Y además, hombres y mujeres tenemos una atención parecida. Tenemos que explicar, para comentar ese mito, tenemos que explicar en qué consiste la atención. Hay dos sistemas para la atención. Hay el sistema de abajo arriba y el de arriba abajo. El de abajo arriba es una atención involuntaria, impulsiva, de cosas que ya están aprendidas, más emocional. Mientras que la atención de arriba abajo es aquella atención que requiere fuerza de voluntad, un proceso de reflexión que nos permite el aprendizaje, que podemos planificar. Entonces, cuando tú tienes una actividad rutinaria y fácil de hacer, como puede ser conducir, en la que no tienes que pensar, y conducir requiere la atención del sistema uno, la sencilla, sí que puedes mantener una conversación a la vez. Pero cuando tú te vas a dedicar a una tarea que necesita concentración, no se pueden hacer dos cosas a la vez porque el cerebro bloquea esa información. La emoción versus razón es el eterno dilema, ¿no? La contraposición. ¿Y cómo funciona el cerebro? Seguro que Patricia lo sabe, ¿no? ¿No tenemos un cerebro multitasking, como decíamos? No, no, no te lo tenemos. Aunque nos forzamos para ello, porque además la era de la tecnología genera ese estrés tecnológico en el que tenemos que estar atendiendo muchos estímulos a la vez, porque es lo que nos hemos impuesto, lo cierto es que no podemos. Vamos a ver cómo conectar y desconectar a través de 10 puntos para la pizarra. Bueno, lo primero es tener el propósito. Aprieta, primer punto, aprieta el botón de pausa. Tenemos que tener un firme propósito de conectar y desconectar. ¿Qué significa? Que cada vez que yo voy a realizar una actividad, ducharme, comer, conducir, antes de realizarla tengo que decir ahora, tranquila, pausa. O sea, tener la intención de querer parar. La gente dice, ya, pero es que es imposible porque se me olvida. Bueno, pues esa intención de querer hacerlo es lo que al final va a educar nuestra voluntad. El segundo punto es tener más paciencia. La gente conduce rápido, come rápido y además verbaliza, como rápido y ahora te llamo. Me doy una ducha rápida y estoy contigo. Entonces ese concepto de hacer todo rápido porque cuando haces rápido parece que eres eficaz y si no es que no estás comprometido, al final nos lleva a no disfrutar del momento. Tengamos paciencia. Vamos a actuar lento. Actuar lento es estar relacionado con el punto anterior. Actuar lento significa que me siento a comer y disfruto. Me lavo los dientes y disfruto. Hago una llamada sin pensar en lo que tengo que hacer después y trato de bajar el ritmo, ¿vale? Bajar el ritmo que llevamos en la vida. Al final conseguimos hacer las mismas cosas con una eficacia mayor y en todo caso podemos perder 10-15 minutos al día. Pero esos 10-15 minutos al día que perdemos lo ganamos en calidad de vida. O sea, no son significativos. Nos genera mucho más estrés y, bueno, pues situaciones negativas para nuestra salud hacer todo de forma rápida. Disfruta de los detalles es el cuarto punto. Sé curioso. ¿Qué ocurre en la vida con las cosas que tenemos? Pues que se convierten en normales. Tener un edredón nórdico para taparte por la noche es normal. Tener agua caliente, salir a pasear y tener un abrigo, poder conducir en un coche que tiene calefacción, disfrutar de fruta fresca. Hay muchísimas cosas que ocurren a nuestro alrededor que, como pertenecen a nuestro mundo de normales, dejamos de darle valor. Entonces, cuando nosotros intentamos mirar lo que hay alrededor con curiosidad, como si fuese la primera vez que ocurre y pinchamos la fruta y notamos el crujir, el sabor, el olor y nos centramos en esas sensaciones, al final estamos conectando con el presente. El punto número 5 es aparta lo que resta. ¿Y qué restan normalmente? Bueno, pues todas las preocupaciones. Tenemos dos tipos de preocupaciones. Unas que son útiles, son aquellas de las que nos podemos ocupar, que podemos resolver, como puede ser que tu hijo tenga fiebre y llames al pediatra. Pero luego hay un mundo de preocupaciones que son completamente inútiles y que están todo el día consumiéndonos energía. ¿Qué tenemos que hacer con ese tipo de pensamientos? Pues ni rumiar, ni razonar, ni hablar con ellos. Se trata de mantener distancia. Basta con que digamos a los pensamientos, bueno, yo hoy no voy a hablar contigo, no eres titular, te siento en el banquillo porque en este momento no eres importante. Si nosotros nos enredamos con esos pensamientos negativos e inútiles, al final tenemos la atención en el pasado, en el futuro, pero no estamos disfrutando del presente. Prioriza qué atiendes. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer durante el día? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Pero cuántas podemos hacer en este momento? Una. Entonces tenemos que priorizar qué tengo que hacer en este momento. Y una vez que yo haya terminado esa tarea, puedo coger otra. Y sobre todo priorízate también tú, porque tendemos muchas veces a hacer cosas por los demás, primero están los hijos, la pareja, primero está el trabajo, y tú terminas por ningunear tus necesidades y tus prioridades, y si ninguneamos lo que necesitamos, al final, bueno, pues nunca llegan. Bien, ponte recuerdos visuales, mirad cómo tenemos la pizarra, aquí y ahora, calma, tranquilo, despacio, son todo post-it. Estos recuerdos visuales nos recuerdan el cambio. Muchas veces el cambio cuesta no porque tengamos un problema con la fuerza de voluntad, cuesta porque no nos acordamos. Como el cambio no pertenece a nuestra rutina, pues se nos olvida. Si nuestra idea es disfrutar del presente, tengamos un post-it en el baño, otro en la pantalla del ordenador, en la cocina, en el coche, de tal manera que cada vez que me siente y lo vea, me dé cuenta que tengo que bajar el ritmo. Agradece lo que tienes. Cuando trabajamos el agradecimiento, al final estamos centrándonos en todos aquellos detalles que nos rodean y que pasan desapercibidos. Al final del día podemos hacer una tarea como agradecer tres cosas. ¿Qué tres cosas agradezco hoy? Con ello también llevamos el foco de atención a aquellas cosas que nos placen, que muchas veces las perdemos de vista porque estamos continuamente atendiendo todo lo que resta o todo lo que no funciona. Escribe. ¿Cuántas veces no tenemos un...? La gente dice que tiene... Tengo en la cabeza una lavadora. Tengo 20.000 pensamientos, 20.000 preocupaciones, todos desordenados. Tratemos de ponerles orden con el papel. El hecho de escribir ya enlentece de por sí el proceso. Entonces podemos ponernos a escribir todo aquello que nos preocupa, dejarlo apartado. Y cuando podamos ir atendiendo poco a poco lo que son nuestras preocupaciones. Y el punto número 10, acepta y deja de luchar y aceptar no es resignarnos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿pero cómo voy a aceptar algo que me preocupa? Bueno, pues porque aceptar a veces algo que nos preocupa a él y no depende de nosotros. Entonces si aprendiésemos a aceptar según qué situaciones, dejaríamos de estar todo el día combatiendo y generando esa respuesta de ansiedad natural que tiene el cuerpo, que se activa cuando nos sentimos en peligro. Un poco también pasar del móvil, ¿no? De los diferentes abaratos electrónicos que nos mantienen tan en línea. Siempre estamos en línea. No sabemos pasar página porque tenemos asuntos ahí pendientes que se cuenten. Se recomienda que el móvil esté apagado varias horas al día. ¿Varias horas? Y que con ello nos demos cuenta de que somos capaces de vivir sin él. Y también saber pasar página, ¿no, Patricia? Porque a veces una cosa te va mal, lo que decías tú en el 8 y el 10. Exacto. O sea, la gente no puede ser como yo quiero, la sociedad no puede funcionar al ritmo que a mí me gustaría, la gente no puede tener el ritmo que... ¿sabes? O sea, no es como yo quiero que sean las cosas. Muchas veces las cosas son como son. Y querer luchar y quejarnos, esa conducta quejica y victimista todo el día, en ese pozo de las lamentaciones de todo lo que no funciona, hace que dejemos de disfrutar el momento porque nuestra mente está pensando en aquello que nos desagrada. Como la terribilitis de Rafael Santander, que también, ¿no? Todo lo terribilizamos, ¿no? Vamos a... pues sí, hacerlo más positivo, vaya. Claro, claro que sí. Y sobre todo, ¿una cosa ha ido mal? Pues bueno, quedada aparcada ahí y adelante a la siguiente, ¿no? Exacto. O sea, que conectar, connecting people, pero con estas claves, las 10 que nos trae Patricia. Para conectar, tenemos que desconectar muchas cosas. Y lo está diciendo una psicóloga que todo el día, y lo saben, la pueden seguir por las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, es muy, muy activa Patricia. O sea, que lo sabe hacer bien. Que paso muchas horas en el AVE. Sí, y muchas horas en el AVE, pues con tus zapatillas, running, y a colgar diferente material. Hay tiempo para todo, Eli. Claro que sí. Hay tiempo para todo. Pues muchas gracias, Patricia. Te vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Y a ustedes, nuestros espectadores, pedirles que no desconecten, porque seguimos en Apunto con la 2 con muchas más secciones. Gracias. 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 Gracias.